muy buenas gentes sean bienvenidos una vez más el día de hoy vamos a comenzar nuestra pato aventura en dark souls yo soy demasiado fan de elden ring me lo pasé increíblemente bien para mí uno de los mejores juegos de todos los tiempos sin ningún tipo de duda y he jugado casi todos los juegos de la saga pero dark souls 1 nunca me lo logré pasar porque me quedé estancado me quedé estancado en la parte de la catacumba y lo abandoné directamente me pasé a dark souls 2 y lo completé completé dark souls 3 completé bloodborne completé el sakiro y ahora mi h enemigo regreso con mi h enemigo así que vamos a darle seta hola seta qué tal cómo estás cómo te fue qué tal estuvo el cumpleaños si es una explicación entonces vamos a fumarnos un porro que fue piola me alegro qué tal como su la comida me voy a ponerlo en los audífonos y voy a cambiar la escena ok espero que se esté viendo supongo que se está viendo bueno si no se está viendo se tendría que comenzar a ver pronto ahí está asado y empanada no sé cuáles son esas comidas sí sí las conozco las conozco el asado argentino lo conozco las empanadas cuáles son las empanadas a las empanadas son que llevan comida dentro verdad algo así ok a literalmente no he apretado nada aquí no he hecho nada entonces le doy ok ok estoy jugando con el mando del xbox por cierto no son como pelotitas en sí pero es su explicación más o menos sí sé cuáles son pero no son en sí pelotitas bueno a las que menos las que creo yo que son empanadas llevan creo que pollo es que llevan adentro pueden llevar otras cosas verdad pueden llevar otros otros tipos de cosas de comida adentro vamos a poner un nombre vamos a ponerle vamos a ponerle como le ponemos que nombre le ponemos le vamos a ponerle vamos a poner yo que sé le vamos a poner yo que sé le vamos a poner pero no hay así que nos vamos a ir con un caballero que tiene 14 de vitalidad fuerza creo que nos vamos a llevar creo que nos vamos a llevar al guerrero el regalo bueno primero que nada quiero cambiar el idioma bueno ahorita voy a cambiar el idioma de acuerdo el idioma que idioma que regalo escojo el robo el robo un para puede llevar la empanada carne pollo jamón y queso son demasiadas relaciones de empanadas por eso si entonces si son las que digo yo ya las he probado son muy ricas son demasiado rica Quiero ir así, la cara, no veo esta cara, ya está bien, es que todos, porque todos tienen cara de ser violadores, todos tienen cara de ser violadores, ya ver, de ser acosadores sexuales. A mí me gustan las fritas, son Gat, las que yo he probado son fritas, no estoy seguro, la verdad, pero que segurísimos son Gat, sin duda, la comida, la verdad, es que la comida argentina es una joya, la verdad, es Dios. Todos tienen cara de ser acosadores sexuales de menores, que ver. Y las milanesas, uff, uff, las milanesas, eso sí, no estoy seguro, si las he probado. ¿Qué son las milanesas? Güey, parece. Pero. Así nos vamos, culo estilo. Vendedor de pastillas. Vamos así. No sé por qué lo hice así, yo solo lo voy a hacer así. Sí, vamos a empezar el juego con este personaje. Si me deja, ahí lo llevo. Ok, perfecto. Y ahora sí quiero... In the age of ancient. Ups. Primero quiero cambiar el idioma. Quiero cambiar el idioma primero. Opciones. Subtitulos. Me voy a cagar vivo así, esto no tiene opciones. Opciones. No tiene opción para ponerlo en español. La verdad, yo me voy a cagar en todo lo cagable. Me quiero cagar vivo. Me quiero cortar la polla aquí en vivo y en directo. Si no tiene. ¿Cuáles son las milanesas? Yo me dio duda. Tengo una duda increíble. La milanesa es un fileta normalmente de carne vacuna que se cocina frito o al horno. Por extensión se llama milanesa. A cualquier rebanada de un ingrediente arrabasado y cocido de manera similar. Por lo que existen milanesas de cerdo, de pollo, de pescado, de suya, de rejena, de mozzarella, entre otros ingredientes. ¿Qué milanesas es un fileta? No estoy seguro si la he probado la verdad. A lo mejor un día de esto compro. Si sin duda. A lo mejor algún día de esto compro. Ok, bueno. No puedo hacer absolutamente nada para cambiar el idioma creyente. Así que ni modo. Vamos a jugar en inglés. Bueno, eso está bien. Esto me lo puedo. Aquí creo que no me hace. ¿Cómo corría? Ok. Así ruedo. Y ataco. Ok. Este es el tutorial de toda la vida. Se acabo de Wikipedia para no equivocarme. Manera inteligente de explicarlo, la verdad. Me ha quedado claro. Supongo. Pero si a lo mejor algún día de verdad agarro. Me compro una milanesa. Hoy porque ya comí. Vamos a salir bien por aquí, ¿verdad? Por aquí. Ok. Una estancia en la hoguera para recuperar la vida. Una prender la hoguera. Y por cualquier cosa vamos a hacer eso. Vamos a beber. Y aquí está el demonio de... ¿Cómo era? El demonio de la vanguardia. Algo así. O el demonio de la vanguardia. De Demon's Souls. Algo así era. Él. Demonio del asilo. Bueno, a este no lo podemos matar. Por favor, corre amigos. Casi nos revienta en el culo. Pero... 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 Logramos vivir. Ah, aquí hay otro hoguerito. Aquí viene como... De mientras cual... Cuéntale a la gente de YouTube algo interesante. No sé. Pues, gente de YouTube. Les quería comentar que hace poco me hice la circuncisión. Estoy muy feliz. Yo ando descapotado. Un paso y paso. Quiero... Agarré un escudo. Si mal, no me equivoco. Me lo equipaba. Aquí. 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 Y ahora. Como era. Así. Tengo tiempo hace que no juego ningún Souls. Bueno, el último fue el de Unring. Que tampoco fue el S. Hace tanto tiempo, la verdad. Pero eso entiendo. Voy a equipar a esa equipada. Me la voy a meter por el culo. Toda larga. Me la meto por el culo. Y... Y... Ok. Así todo bien. Voy a sufrir con este juego. Sin ningún tipo de... Estos los dos son para masoquistas. Para los dos masoquistas. Son para personas que forman. Bastilla. Y... Ok. Aquí. ¿Por dónde era? Bueno. Aquí está difícil que me pierda, la verdad. Me voy a ir por aquí. Aquí. Aquí no hay nada. Las armas se han rompido. No se juego. Así que tengo que tener cuidado. Quizás no es tan buena idea. Estarle pegando a todo lo que vean. A lo mejor sí juego. Así ruido. No puedo hacer. Estoy bien loco. Escuche. El último que jugué fue a Dark Souls. Ataque en Brasil. Ese es el de Lese. Es el de Lese. Se lleva a cabo en Río de Janeiro. Perdón. Ese es el de Lese. Ese es el de Lese. Ah, le vamos a Dark Souls. Lamentablemente he fallado en mi misión. Pero tal vez tú puedas mantener la pantorcha encendida. Hay un viejo dicho en nuestra familia. Bueno, esto se traduce prácticamente en que le gusta... Ah, un tema esteta. Que poca palabra es lo que quiso decir. Le gusta comer tetas. Vamos a ir a descansar a la vera. Voy a prender esta puta mierda. Me voy por acá. Y ahora sí. Tendría que regresar por donde era. Ya me perdí. Y en vez de ser... Me acabo. Dios. Pero está aquí. Ah, aquí era. Todo controlado. Y ahora no vuelve a salir la puta pelota esa. La puta bola de hierro. Aquí le voy a hacer esta. A lo mejor puedo haciéndole parry. Y no le he hecho... Ahí está. Le he hecho parry. He fallado el primero. Pero el segundo... Lo he clavado también. Y así. Está bloqueada. Entonces no era por aquí. Ya. Ok. Empiezo mal. Porque ya me perdí. A la gente que vaya a ver esto. Le interesará mucho el gameplay de Dark Souls. Seguro. Pues sí. La verdad. Espero que sí. Ojalá. Y sí. Y sí les interesa. La verdad es que Dark Souls es un juego... Súper hermoso. La verdad. Un juego... Que muchísima gente disfruta. Tiene muchos fans. Y a la gente le gusta ver a otra gente sufrir. No sé por dónde era. No. Por dónde era esta mierda. Ah. Era por aquí. No era aquí. ¿Cómo se saltaba en este juego? Acabo de saltar sin querer. ¿Cómo se ha saltado? Ok. Así. Así. No sé si no es por aquí. No sé si no es por aquí. Por dónde. No sé. Me he quedado atorado. En el puto tutorial. Ok. Esto es lo que yo quería retirarte. Ya ve esta. Y ahora sí puedo abrir allá. Ahora sí puedo abrir aquí. Perfecto. Aquí había enemigos. Vente por favor. Para atrás. Ruedo. Me toma tres días pegados. Soy imbécil. Le toma tres días pegados. Qué locura. Lo que tarda para cargar un puto ataque. Un ataque de mierda. Por cierto. Bueno. Vamos bien. Y a él. Le voy a dar. Se va a llevar. Unas. Una ronda de aplauso. Ya te he hecho parla igual. Hijo. Arra grande. Aquí. Parry. El parry me lo paso por los huevos. Ya lo tengo. Amaestrado. Yo lo jugué así. Y es bien fácil. Sí. Quizás sí lo debería jugar con mando. El Fortnite. Pero. Yo. En mi lógica. He escuchado a la gente decir que. Que. Es mejor jugar con teclado. De botón. Y la verdad es que. Hijo de la. Me cago en Dios. Qué vergüenza. Qué puto de fase. No le he hecho el ataque que quería. Lo juro. He fallado. Soy imbécil. Ahí le podría haber hecho un ataque caída. Que le quita. Una barbaridad de daño. Pero. Soy retrasado. No se lo he hecho. La verdad. Me quiero morir. Pero igual va a chuparla. Este cabrón. Esta pelea la tengo. Más o menos terminada. Bueno. Aquí es cuando ahorita me va a partir el culo. Qué mentira. Lo he esquivado. Pero bueno. Y me vuelve a chupar. No me. Qué increíble. Vamos a hacer una no hit. De este modo. Qué increíble. Y esquivo. Lo he esquivado. De milagro. Yo le voy a poner el botón de ataque. Me lo apela todo. Y esquivo. Exacto. Perfecto. No nos toca. Ni siquiera nos hemos despeinado. Y otra vez. Aquí vamos. Ahora que vengo de jugar el Dark Souls. Se me hace. Los controles se me hacen más toscos. De la normal humanidad. Es mejor con teclado y ratón. Pero tienes que saberte casi todos los botones. Y es más difícil de jugar. Por eso prefieren mando. Sí. La verdad es que. Es mucho más intuitivo jugar con. Con. Con mando. Que jugar con teclado y ratón. Pero. En algún momento me tengo que acostumbrar. Yo toda mi vida he sido de jugar en consola. La verdad. Nunca. Casi nunca he jugado con mando. Casi nunca he jugado con mando. Con teclado y ratón. Perdón. Soy imbécil. Me dio un aneurismo. Me cague encima. Y. Ok. Buen trabajo. Sigue adelante. Vamos a seguir adelante. Por supuesto que sí. Claro mi rey. Y. Aquí no había enemigos. Si mal no recuerdo. Aquí nos agarraba un pájaro. Y nos llevaba. Hasta el otro lado del mundo. Por ahora debería jugar comando. Y después ya te sueltas con el teclado. Si a lo mejor es lo que voy a hacer la verdad. Voy a jugar con. Con. Con mando. Y en mi tiempo libre voy a practicar con el teclado y ratón. Me parece una putada que ese juego no se pueda poner en español. En la tierra de los ancianos lords. Nos vamos a la tierra de los dioses antiguos. Lordran. Lordran. Y aquí es donde comienza la putada del juego. Aquí es donde la mayoría de gente se da de hocico. Se pega en la boca con ese juego. Se pega contra un muro. Se pega contra un muro increíble. Que es jodidísimo de superar. ¿Cuánto cuesta el juego? Creo que me empezó a interesar. El juego cuesta en Steam. En Steam está como a 35 dólares que ahorita. 35 dólares estadounidense. Hablamos con él. Pero la verdad no sé si en la tienda de Microsoft estará más barato. O en la tienda de Playstation. Que tenemos aquí. Parece ser un nuevo. Déjame adivinar. El destino del no muerto. Pero no hay salvación aquí. Hubieras hecho mejor quedarte en el asilo de los no muertos. Ya que estás aquí. Déjame ayudarte. Tenemos que tocar nuestras campanas. Una está en la iglesia de los no muertos. La otra está muy, muy por debajo. En las ruinas de Blighttown. Suena a las ambas. Y algo pasará brillante, ¿verdad? No, no mucho para ir. Pero tengo el sentimiento que no he alcanzado a leer. Así que aquí va. Eso es por lo que viniste. No es así. A la tierra maldita de los no muertos. Bueno. Palabras alentadoras de nuestro amigo Mauricio. Otra humanidad. Tenemos tres humanidades. No sé para qué nos vaya a servir. La verdad no recuerdo. Creo que era... Si te mataban con eso podrías volver a cero. En Argentina hay pura inflación. Ni conviene comprar juegos todavía. Más que nada por el presidente que tenemos. Lo de Argentina es una locura, la verdad. Qué puta locura la inflación que tiene Argentina en estos momentos. Y qué triste la verdad. La verdad qué triste que un país tan bueno, tan bueno como Argentina. Tenga una inflación tan desproporcionada, tan descontrolada. Y él no me acuerdo. Él parece que era malo. Hola. Creo que no nos hemos conocido. Soy Petro, de Tororbin. Si tienes negocio conmigo. Si no, prefiero mantener las distancias contigo. De ser posible. La verdad es que él creo que nos partía el culo más adelante. Se volvía malo. Y nos quería toquetear la polla. Creo yo. Y lo tengo por acá. Ok, no pasa nada. El parque que le he hecho. Qué locura, ni siquiera yo me lo creo. Qué locura. Segundo parque. Qué puta locura. Y lo he hecho. Honestamente, sin ultifot. Después de que lo iba a lograr. Ahí está, hoy sí. Nos hemos comido una polla bien gorda. Nos hemos comido pinga. Pero no pasa nada. Ay, hijo de la gran puta. Quiero agarrar esto. Pero me quiero ir. Me van a matar. Qué locura. Me van a matar por imbécil. Queremos ser top 1. Pero los políticos lo hicieron al revés. Sí, la verdad es que se cagaron los políticos. Como siempre, los políticos cagaban. Ok. Aquí hay una fiesta. Me quieren hacer un gangbang. Me quieren coger por el culo. Pero yo. Y efectivamente lo van a lograr. Ay, no, esto paga la cagón de mierda. Vamos a matar a otro lado. Y... ¿Qué fue eso? Escuché algo. Por arriba. Escucho como... Un soplido o algo así. Como alguien respirando. Almas de los muertos. Y... Aquí para, cabrón. No se puede lugar. Me cago. ¿Qué pasa? Ahora sí, cabrón. Un soplido o algo así. Y... Espera, ¿puedo ir aquí? ¿Es que puedo ir aquí? No puedo abrir. ¿Qué dice? No se abre de este lado. Ok. No pasa nada. Me vengo... Por aquí, ¿verdad? Ya. Aquí. Si mal no recuerdo. Hay una sorpresita. Ah, no. No, pues me olvidé. Bueno. Se ha tardado 3 días. Pero es que no es tan... Tan viable hacer fácil. No pensé. Ah, hijo de puta. Viene encocaínado. Viene encocaínado. Hijo de la gran puta. Y aquí... Tengo gente detrás, ¿verdad? Ya. Este juego es de tener paciencia. De esperar para atacar. La paciencia es la clave en este puto juego. Y... No puedo subir por acá. No puedo subir por acá. Bueno, no es por aquí definitivamente. Bueno. Yo voy a meterme aquí. Y por arriba. Escucho pasitos. Pasitos sensuales. Ya, ya, ya. Veo algo allá. Lo voy a ir atrás. Lo quiero llevar. Ah, pero ¿cómo llego ahí? Cagado. No puedo. Bueno, ya, ya. ¿Cómo llego ahí también? ¿Cómo llego hasta allá? ¿Puedo llegar desde aquí? No puedo llegar desde aquí. Tengo un roto, así que lo voy a ver. Ahora. No, no puedo llegar hasta ahí. La broma. Por favor, no está tan complicado. Bueno, lo he hecho. Parece, no. La última vez que lo intento. Si no... Soy imbécil. Bueno, he hecho pala. Ni quería ir. Bueno, la última vez. ¿Por qué no? ¿Qué pasó? No sé qué ha pasado ahí, pero... Bueno. Creo que lo he logrado. No seré yo el puto genio de los videojuegos. Bueno, a eso le tengo el timing del parry. Lo tengo. Queremos la copa de la inflación. La copa de la inflación 2023. Uf. La copa más deseada de todo. La copa más deseada. Esa es la que quería levantar. A todo el mundo, la verdad. ¿Hola? Bueno, adiós. Me acabo de destripar los dedos. Y... Bueno. No sé por qué no... Me he quedado... Como atacado. No he podido pegar ni nada. Hemos encontrado basura de mierda. Ay, esto viene a dar aquí. Soy un genio, la verdad. Desde el momento uno. Desde el primer minuto estaba esto controlado. Yo había visto venir. Y efectivamente lo he logrado. Y... Ay, me cago. Casi me voy de fighting. Si me hubiera caído, me hubiera cortado los huevos en directo. La verdad. En vivo y en directo. Y lo hubiera enseñado a todo el mundo. Casi me caigo como un puto regresado de mierda. Pero menos mal que yo tengo el pene más grande. No mide. No mide una cosa, pero bárbara. Ay, esta es la sorpresa que yo decía. El puto dragón de mierda ese. Que... Creo que nunca nos enfrentamos a él. O al menos yo nunca me enfrenté a él. ¿Cómo bajo ahí? ¿Cómo bajo ahí? Ok. A él este le voy a hacer el parry de su vida. Efectivamente. Le he hecho el puto parry de su vida. Qué barbaridad. Lo he enviado a casa con su mamá. A chuparle. No. Uy. Cómo me hubiera pegado eso. De verdad yo me hubiera metido el micrófono por el culo. Ay, no le he podido hacer parry. De verdad. Y qué lamentable. Cómo he fallado el puto parry. Ok. Ahora ataca por favor. Eso. Perfecto. Me va a matar. Me quiero ir. 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 Me quiero ir de aquí. Mentiras, amigo. Hion. Con ustedes nunca tuve ningún tipo de problema. Por favor, curate. Por favor. No se ha perdido el pez. Por favor. No. No. Es que ese ataque no vale la pena. Y no estar a hacerle parry. Siempre nos revientan el arma. Siempre. 100% de las veces nos han reventado el arma. Ok. ¿Cómo llego allá? ¿Puedo abrir aquí? Mucho paso. Efectivamente sí puedo abrir aquí. Pero. Ah, bueno. Pensé que no servía para nada. Pero sí podemos agarrar. Una puta mierda aquí. Y ahora. Pedazos de basura. Voy arriba. Le voy a hacer esta. Y me largo. ¿Puedo ir por allá también? Vamos a ver qué hay allá. Para que no bajamos nada. Aquí hay una hoguera. Lo cual me viene especialmente bien, la verdad. Porque soy un falto de atención. Y estos enemigos se han jodido. ¿Cómo era que se hacía? No recuerdo. ¿Cómo doy una patadita? No. Así definitivamente es mejor. ¿Cómo doy una patadita? Así tampoco es. Pero qué bueno se ve cómo se hace ese ataque. Ahora ese ataque es Jesucristo. Es así. Efectivamente. ¿Cómo era que se hacía la patadita? Así no es. Qué cagada. ¿Cómo doy la patadita? Otra vez me iba a cagar encima. La verdad soy un imbécil. Bueno. ¿Cómo hago el ataque con patada? Se me ha olvidado. Así no es. Es que soy un imbécil, la verdad. Soy un puto imbécil de mierda. Me van a matar. Me van a puto matar. Yo me quiero cortar los Kojimas. En vivo y en directo. Me van a puto matar. Eso le he pegado. Qué increíble. No, por favor. Me quiero ir. Hay una hoguera por aquí. Me quiero ir. Me quiero ir. Quiero ir a descansar aquí. No me siguen, verdad. No. No me siguen. No les he ganado en combate. Pero les he ganado inteligencia. Un saludo para YouTube. Esto va para YouTube. Directamente. Vamos a hacer pagas. No, por favor. No. No, por favor. No puedo ir a la tijera. Porque siento que todo el mundo me está tirando mierdas ahorita encima. Ah, es que allá me están tirando algo. Bueno, le hago una pintilla aquí, y... ¿Qué es eso? Escucho, aquí está, escuché los pasos de este hijo de la gran puta que me quería tocar el culo por detrás. Ahora sí, aquí le voy a hacer el parry, es que necesito saber cómo. Así no es, eso definitivamente. ¿Cómo? Sí puedo hacer una patadita, ¿verdad? Bueno, esa técnica está incluso más fácil, pero ¿cómo se hace la patadita? No, 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 ¿cómo era? Así tampoco, la verdad no entiendo nada. Ah, puedo ir para aquí abajo. Me voy a tirar y si me llevo a quedar en roda, me voy a cortar los huevos, me voy a cortar los testicles. ¡Ay, cabrón de mierda! Un imbécil aquí, se me había olvidado. ¡Qué barbaridad! No le puedo pegar. Y de aquí tengo que irme. Este señor me vendía porritos a presión, eso sí. Comercio por alma, todo se vende. Este señor nos vendía cositas, la verdad, cositas interesantes. ¿O no? Sí nos vendía armas, no es. Venía cositas interesantes, la verdad. No vamos a comprar nada porque somos unos anamis de mierda. No vamos a gastar en cosas que no necesitamos por el momento. ¿Y aquí abajo qué era? Oh, ok. Por aquí es. Pregunté cómo se accedía aquí. Por aquí está mi respuesta, chuparta. Los he empalado. Dos por uno. ¿Por qué le he pegado el de atrás y más el de adelante? Yo me quedé pegando. Pero bueno, nos ha funcionado, así que no está para nada mal. Bueno, espero ya esta serie le vaya bien. Yo también espero que le vaya bien. Sería peor. Bueno, no nos puede ir tan bien porque vamos comenzando. Pero en lo que cabe, me gustaría que le fuera bien. Cuchillo arrojadizo. Ok. Bueno, creo que ya no podemos hacer nada por aquí. Vamos a ir por donde se supone que tuvimos que haber ido en el primer lugar. Que es por allá, por donde están esos hilos de la gran puta que parecen gargolas colgando. ¿Cuántas costas de inflación tendría África? No sé la verdad, pero eso. ¿Cuántas? Ha de tener. No sé si será líder. Creo que líder tal vez Venezuela. No sé. Me van a matar. Me van a reventar. Me van a reventar el culo. No, es una película. Voy a ver si no hay que vivir. Cuírate. Vienen tres. ¿De dónde salió el otro? Bueno. He hecho la patada. He hecho la puta patada sin querer. Ni siquiera sé cómo la hice. ¿Cómo he hecho la puta patada? Solo yo escucho ese ruido cuando se mueren los enemigos. Qué ruido. El... Ah, el gemido. ¿Cuál ruido? No se abre de este lado. Sí, men, literal. Ah, sí, no. Lo hacen los enemigos. Son salos más optimistas. Y se tiran un gemido siempre que les pego una patada por atrás. Aquí hay unos puto... En este puto juego hay unos cofres que te comen. ¿Cómo se llaman? Los cofres neuméticos. Los cofres neuméticos. Y no solo lo vine a interrumpir, sino que lo maté. Soy un infeliz, la verdad. Soy el desgraciado de mierda. No sé. No pasa nada. Tú tranquis. Solo. Me cago. Me quiero cagar vivo, la verdad. ¿Punto? Sí, sí, soy un desgraciado, la verdad. Soy un infeliz. He interrumpido el acto más sagrado del ser humano. Y de forma horrenda lo maté. ¿Cómo? ¿Cómo voy a ir a patada? Volví a dar patada y me voy a dar sin cara. No tengo idea. Hay alguien que me está tirando mierda. De arriba me está tirando bolsas de orina. Y yo no estoy en ese rollo. Yo no le entro a eso. Ah, que todos me tiran bolas de fuego. Bueno, pues. Te lo explico. Y hago así. Empalado. Y a chuparlo. Imagínate, estás tú en tu casa todo tranquilito. Y que de la nada llegue un notas. Con armadura, con espada. Y tú estás tú todo tranquilito en tu casa. Siento que es una buena paja. Como Dios manda. Y te de tres a cuchilladas. ¿Me hay alguien detrás? Ah, no. Es por arriba. Por favor, puede. Porque. Channel con dos genes estaba ocupada. Algún hijo de la gran puta se me adelantó. Me van a matar. Me van a matar como un imbécil. Me quiero ir. Por favor, vete. Por favor. Cúrate. Gracias. Ok, perfecto. Ahora regreso. Y le voy a hacer parry de su vida. Exactamente. Le echo el puto parry de su vida. Para que aprenda. Ok. Se me ataca con una lanza. ¿Por qué no funcionaba mi idea magistral? Alguien me lo puede explicar. ¿Cómo hago? Ah, bueno. Así me equipo dos armas. Es más. Vamos a jugar a dos armas. Voy a chuparla, cabrón. No le echo una mierda. Como. No me gusta poder alojar. Me voy a curar. Porque si no me van a partir el culo. Otra vez. La verdad es que eso. No está. Muy gucci. Tú querías como un nombre fácil. Y sin números, ¿no? Exactamente. No quería que llevara ningún tipo de números. Entonces ponerle como Big Channel 2. No era una opción. Pelea de retrasado. Ahora sí. Pelea de puto retrasado. Y tenía varios nombres planeados. Pero al final ni siquiera sé por qué le puse Big Channel. La verdad. A lo mejor le pude haber puesto. Paquito el del barrio. O algo así. O. Ese hijo de la gran puta. Es jodidísimo de matar. Ni siquiera lo voy a intentar. Quiero ver si me puedo ir por aquí. Sin que me vean. Si aquí hay. Aquí hay. Jumping. Una polla. Voy a saltar. Mis huevos van a saltar ahí. Mis huevos. Mis huevos van a saltar. Ah. De aquí me acuerdo. De aquí me van a tirar algo encima. Sí. Sí. Efectivamente me quiero. Me quiero. Ok. Otro estudo. Sí. Los enemigos con escudo. Me tienen hasta el juego. El beat de que viene. Bueno. Esto va a ser más una pregunta y respuestas. Que de jugar Dark Souls. Literal. El beat. No sé. El beat por video. Como abreviación de video. La verdad es que mi mente trabaja a un nivel difícil de entender. Mi mente está avanzada para el enemigo. Esa puerta está bloqueada. Un poco hace por todo. Aquí. Claro. En eso pensaba. Sí. Pero. La verdad si te pones a pensarlo es un poco estúpido. No sé por qué. No sé. Se me ocurrió combinar dos cosas. Y eso fue lo primero que salió. Y eso se quedó. Y dije a chupar. ¿Por qué no? ¿Qué hay aquí? Aquí está el jefe. Aquí está el jefe. Aquí está el puto jefe. ¿Verdad? ¿No es aquí? Sí es aquí. Sí es aquí. Por lo cual. Voy a ir a matar a las personas de arriba primero. Porque no quiero que me toquen el culo. No quiero que me cojan. Y. A ver. ¿A dónde mierda? ¿A dónde mierda? Yo estoy de pene uno. A la derecha izquierda. A la derecha izquierda. Que bien lo he hecho. Pedazos de basura. Vamos a ver. Bajemos por aquí. Y. ¿Cómo me tiro? ¿Qué me puedo tirar? Me cago. Bueno. Estoy jodido. No lo voy a matar. Ni de puta broma. Me va a partir el culo. Y efectivamente. Me va a partir el culo. Yo quiero verte inglés en acción. A ver cómo lo hablas. ¿Lo hablo? Bueno. Digo yo. Bastante bien. Esperarían. Pero. Ahorita. Ahorita ya te lo enseño. Cuando no me esté dando de haber caso. Contra un hijo de la gran puta. Que parece un furro. Un furro total. Me cago. Si lo mato. Sin curarme. Es porque soy Jesucristo. Realmente. Es porque soy Jesucristo. Ahí está. No le hago a nada. No le vuelvo a hacer nada. De verdad. Qué imbécil soy. Soy un puto mierda. Soy un puto. Y aquí. ¿Por qué me ha pegado? Sí. Creo que me he saltado una hoguera. No creo que tuve que haber venido aquí. Uh. Casi me me acabo. Hacerle pargue a este no. Ataje imposible. La verdad. Por favor. Y ahí está. No le he pegado. Yo me cago en todo. La verdad. ¿Cómo no le he pegado? ¿Cómo he podido fallar ese puto ataque de mierda? Y aquí. Perfecto. Silvado sin perder. Ni una vez. Si me lo hago la primera. Sin curarme. De verdad. Me voy a hacer una paja. Me saco la chorra en vivo y en directo. Y me hago una paja. Literalmente. Me hago una paja. Lo he esquivado sin querer. Este ataque. Yo me quería pasar por debajo de sus piernas. Pero no pasa nada. Por favor. Ahí está. ¿Qué me ha hecho daño? Perfecto. ¿Qué me ha hecho daño? Me gustaría saber. Estoy muerto. Estoy muerto. Me ha quitado casi toda la vida de un ataque. Y... No sé cómo he activado eso. La verdad. Y... Ni siquiera me atrevo a preguntar. ¿Por qué estoy seguro? No. Me ha matado. No lo he logrado matar a la primera. No. 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 me he esquivado eso, ha sido increíble verdad, no importa si me tengo daño, yo creo que me he saltado una hoguera verdad, porque es imposible que tenga que hacerme todo esto, sin una hoguera, si me tengo que hacer todo eso sin pasar por una hoguera primero y me he enfrentado contra el jefe, va a ver, voy a comer pene toda esta noche, estoy en una dieta estricta de pene, ese mítico yudai, si, esas letras rojas han pasado a la historia de los videojuegos la verdad, y aquí, mire, ojo con el que le voy a hacer, ojo, que esto solo se puede enseñar una vez en la escuela, se fijaron, un poquito con el que le hizo un p*** parry, y a este también, bueno, mentira, acabo de dar una patada, tampoco se acumula, mentira, esa última era mentira, era una broma, pero a veces tenga ahí, y así, cabrón, parrón, y ahora me tengo que, bueno, ni siquiera voy a estar ahí, y aquí, modo parrón, que increíble, la verdad, es que cuando me pongo en modo crack, me pongo en modo muerto, vamos a ver, y perfecto, y aquí que hay, no puedo abrir, no voy a ir por allá, quiero evitar enfrentamientos innecesarios, ese truco solo se puede hacer una vez, y literalmente solo lo pude hacer una vez, me cagué, me cagué encima con el segundo, perna en el crack, ay, ojalá algún día, poder hablar con perna, mi ídolo, crack de cracks, bueno, me voy, ese es mi señal para retirarme, apúrate, regreso, porque no soy un c***o, bueno, pero un imbécil si quiero, a chuparla, cabrón, de mierda, la verdad es que si les ofendes el truco a estos, y le sabes hacer parren, son mamadísimos, bueno, me va a matar, la voy a apurar, me va a p***o matar este nombre, de mierda, ahí está, y ese es mi señal para atacar, así, así está bien, quiero hacer algo, permítame, quiero hacer algo rapidito, quiero poner esta cosa, aquí, ok, si lo tengo así, todos lo conocerán por el salvador, verdad, al menos la mayoría, yo hablo, yo creo que no he conocido salvadoreño que no conozca a perna, y la verdad que el día que lo conozca, me va a dar miedo, voy a estar decepcionado de la humanidad, el día que alguien no conozca a perna en el salvador, voy a estar muy decepcionado de la humanidad, ok, por aquí, hay una mía, por aquí, vamos a ver arriba que hay, una pollita que no podemos comer, no hay nada, aquí, tampoco hay nada, ¿qué hay aquí?, ok, aquí estaba el jefe, bueno, me he equivocado, quería, quería ir más arriba, entonces, hemos recuperado las almas, este juego también es jodido, lo que jodido es que si mueres, si te matan una vez, tienes que ir a recuperar tus almas, pero en el camino, si vuelves a morir, pierdes las almas para siempre, y las almas son como la moneda de cambio de juego, con eso mejoras el personaje, con eso puedes comprar objetos, puedes comprar armas, armaduras, que buena época, youtube 2010-2014, la verdad, la mejor época, había de todo tipo de cosas, había cosas muy graciosas, y la gente no tenía miedo de hacer humor, y eso, eso era increíble, la verdad, que la gente no tuviera miedo de hacer contenido, de hacer contenido como quisiera, como le saliera del mercado, uy, que cerca estaba eso, me tengo que concentrar, por favor, tengo, literalmente, un furro, que me quiere poner el pene en la cara, muy bien, vamos a ir de poquito a poquito, a paso lento, pero seguro, ok, me ha protegido el escudo, que para eso, ya me jodería que el escudo fuera papel, para el resto, porque me echa daño ahora, bueno, no importa, me curan, y ataca, efectivamente, yo hago esta, se ha comido el daño, le he pegado, quiero guard de eso, alguien me puede pasar el guard, le he pegado, porque suena, suena como a cartón, como que le estoy pegando a cartón, son de impacto, ok, ahí está, esquivada, perfecta, me cago, no lo he podido hacer, la verdad, yo me cago, y eso, perfecto, dirigido, me cago en todo, quiero guardar, por abajo, que bien, que bien, que viola, que puto bien, ahora lo voy a hacer, esta, esta cae, 100%, o me corto un huevo, si no cae, me corto un huevo, otra vez este ataque, un pasito para atrás, bueno, no importa, me pega, atrás, que barbaridad, como me ha pegado este imbécil, el puto burro, no quiere poner el pene en la boca, literalmente me lo está poniendo, me lo está poniendo en toda la cara, no, no le pego, soy un pasito, y ahora sí, está fuera, está fuerísimo, me sorprendería demasiado, me sorprendería demasiado, si me mata, pero no lo va a hacer, y así, esta no, 100%, apuesto 20 dólares, a que lo mato este, bueno, 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 quizás hable muy pronto, bueno, 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 me mata, me mata, me cago en todo, me va a matar, porque, porque ahí se va a matar, cuídate por favor, casi la cago, casi la puto cago, y ahora sí, a chuparla, a chuparla, a chuparla, y solo me ha costado dos intentos, para que la gente luego diga que no juego, no juego, solo dos intentos, pero en qué plataforma te robaron el nombre, en YouTube, Twitch u otra, en YouTube, en YouTube fue, y como ya me lo habían robado en YouTube, tenía que poner la misma en Twitch, y así fue, voy a dejar a la gente ese preguntar, soy un genio, por eso gente de YouTube, vengan a Twitch, aprovechen, no hay casi nadie, la verdad, es el lugar perfecto para hacer las preguntas, y para pasarla bien, para pasar hablando, para hablar de, para hablar de, de tonterías, para hablar de cosas serias, aquí se habla de todo, no discriminamos, ok, pláticas serias, tranquila, hay de todo, y por aquí abajo, aquí, tengo la certeza de que, ah, aquí está nuestro amigo, nuestro futuro novio, y esposo, hola, no luce vacío, desde lejos, soy Solares de Astora, y, vamos a ver, tengo que aprender, ah, me gustaría, la verdad que es pasar esta cosa, para tener la oportunidad de hablar con un salvadoreño, pocas veces tienen el privilegio, pocas veces la gente puede tener el privilegio de hablar con un salvadoreño, me van a, me van a, me van a rostizar el culo, me rostizaron el culo, se me ha olvidado por completo, me acaban de, empanizar el culo, me acaban de hacer una, me acaban de hacer una, me acaban de hacer una milanesa del culo, incluso jugué con un salvadoreñas, o sea, con este, y fue la polla, sí, ok, fue increíble, me la pasé bien, la verdad, y ahora quién quiere venir a probar un poco de mí, bueno ustedes dos, evidentemente a veces no me agarro el input del golpe, no sé por qué sí, mi Dua Toxic, soy la carga del equipo, bueno pero mate a uno, o hit, uno, en mi primera vez, que para algo tiene que contar, y aquí, perfecto, dije que a ese ataque no le ibas a intentar hacer sparr y le intenté hacer sparr y me metieron la espada, me metieron la espada por el ano, que increíble, que me quiero matar por el ano, ok, nadie por aquí, mataste como a tres, no, tres mis huevos tal vez, mate a dos, a lo mucho, como me ha matado este hijo de la gran puta, perdí las almas de mi voz, no me lo creo, perdí las almas del jefe, yo me quiero arrancar los testículos, aquí voy ya en directo, quiero poner mi aquí, agarrar un cuchillo y partírmelo así, no muchos hacen eso en su primera partida, es más, no muchos ganan en su primera partida, ya, pero yo gané por ti, la verdad, las cosas como son, yo gané por ti, si no me hubieran despachado inmediatamente, y nadie me lo puede negar, muy bien, me doy la vuelta, casi me caigo, de verdad, si me hubiera caído me hubiera arrancado los testículos, no, casi, pero no, bueno, me han dado algo, me han dado un un traje de cuero para, para hacerte dominatrix, y a dispara, brazo de mierda, no, bueno, 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 que venga, por favor, que venga, me va a matar, si me muero otra vez, es verdad, me va del ataque, se cierra, se vuelve bien, bueno, no, no sé por qué no eres yo barrio, pero igual se come, los opadazos se los come, te digo que eran bots, todos bots, si esa victoria pierde lo bello, la verdad, pierde como, pierde como la gracia, saber que hubieran sido todos bots, que muy probablemente la mitad eran bots, de verdad, bueno, qué decepción, gracias por arruinar mis sueños e ilusiones, la aprecio mucho, gracias, gracias, y yo creyéndome, y yo creyéndome todopoderoso, yo creyéndome ese, no, este ataque me lo he comido, porque soy un completo imbécil, y me he curado en la cara de esto, de verdad, soy un completo imbécil, que chulo, aquí, aquí la clave va a ser, hacerlo despacito, esto es como hacer el amor, esto es como hacer el amor, la clave no apunturarse, vamos a ver, por favor atácame, gracias, porque me ha roto la defensa, yo me quiero cagar en todo, la verdad, para chuparla, bueno, no, mentira, era broma, ahora sí, a chuparla, por favor ataque, a chuparla, que está pasando, la verdad, como hago el ataque, ahí está, al fin, bueno y no lo mato, la mecánica de lo absurdo, ahora, me va a matar otro vez, por favor curate, no quiero morir, si muero aquí, soy una perra, si muero aquí, soy una berenjana, que sea boss no significa que al principio casi me matan de una manera humillante, nada, yo siento que estuviste muy lejos de morir, pero está siendo amable, está siendo muy amable, ese esqueleto se mueve rico, estoy, ahorita estoy, estoy tieso, en el principio casi me matan, te juro, no te creo, eso no te lo puedo creer, eso no te lo puedo creer, me tomé un botiquín y todo, en serio, yo no recuerdo, siento que me estás viendo la cara de idiota, y razón tienes, razón tienes, pero, quiero ver, por donde era, no había una puerta por aquí, me he fumado algo, verdad, si este bajo los efectos de la droga y el alcohol, entonces, no entiendo por donde es, no entiendo por donde es, ya me he comido, ok, por favor, denme por el tubo también, para llevarlo, por favor, gracias a mi mierda, ahora quiero bajar por aquí, si es para posible, gracias, si, 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 casi me matan, si no tenía habilidad, estaba muerto, pero no fue la vez en la que yo maté a mi primer enemigo, verdad, quiero cortar los huevos, quiero cortar los huevos, eso es por aquí, y bueno, ya perdí mis armas, y como paso yo aquí, como paso yo por aquí, hola, no hay forma, no hay forma de paso por ahí, tendré que acercarme, y bueno, creo que ya sea común, va a batir a fuego, me va a rostizar el pene, chorizo argentino, si, por supuesto que si, por supuesto que si, la verdad, me quiero, me quiero morir, fue en la grave, cuando tu dijiste Z, ella se mató el primero, y después me vino el dúo de ese, y me dejó tocadísimo con escopeta, la que habías robado del piso, creo, mira, si no estaba yo, perdido, que ni siquiera me di cuenta de que casi te matan, que barbaridad, perdón, soy una mierda, soy una mierda, literalmente, el pedazo de mierda más grande que has jugado por, el banco más grande, hay personas sin manos que lo hubieran hecho mejor que ella, y aquí le doy, bueno, que ha sido eso, bueno, y además, me ha hecho pala, y eso es lo que quería hacer, y esa paga de Star Wars estaba chida, si, la verdad, eso si me gustó muchísimo, a mi me gusta mucho la saga Star Wars, soy un virgen, soy un virgen, ya está confirmado, perfecto, por arriba, y aquí, es la que voy a hacer ahorita, me cago en todo, la verdad, me quiero cagar en todo, me quiero cagar en todo, hablo comodismo de muchos países, no sé por qué, yo también, pulso mucho, me encanta decirle pana a mis amigos, por ejemplo, y pana, si mal, bueno, si no me equivoco, es de Venezuela, verdad, y panita, bueno, las que les he dado, he dado para repartir ahí, pero, esta, se está curando, que hijo de la gran puta se ha curado, quien me está tocando el culo por detrás, es que, que hijo de la gran puta, voy a ir, y te voy a reventar la puta cabeza, no sé qué, pero seguro ha funcionado, a chuparte, ahí viene, me va a matar, si me mato, me voy a sentir muy decepcionado, le he caído, le he caído encima, lo he matado de un pisotón, a los Super Mario Bros, lo he matado a los Super Mario Bros, que divertido, de Argentina, debo tener el che, boludo, forro, pelotudo, después no sé, yo creo que de Argentina, si no uso ningún modivo, aunque pelotudo me gusta, pelotudo es como decir imbécil, otras más, otras más debo tener, pero ni me acuerdo de todas ahora, yo de El Salvador uso mucho la palabra pendejo, es mi favorito, pendejo, y básicamente eso, ah pues si es el equivalente a pendejo, también, es el equivalente a pendejo, ya me van matando como cuatro veces, en la misma zona, me siento decepcionado de la vida, soy una persona muy triste ahora, soy un triste, soy un desgraciado, soy una mierda, me quiero morir, por aquí, por aquí, por aquí, como que chorizo ya no es un modismo de El Salvador, bueno si también chorizo es un modismo de El Salvador, pero, pero es que chorizo es como muy family friendly, por decirlo de alguna forma, chorizo es muy family friendly, y como la palabra, como la palabra menos family friendly, sería como mierda, y yo uso mierda, que podría ir full Fernanfloo, la verdad, y hacer, y comenzar a decir chorizo, aquí, en verdad yo me quiero morir, si me vuelve a matar este hijo de la gran puta, no sé, bueno, la que se ha comido ahí, eso no se le quita a nadie, un brazo de mierda, y no, se ha muerto, y se cura, sí claro, ah, por la, por imbécil, en mi cara nadie se cura, se me lengua la traba, y pues sí, 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 si es que, es que estoy intentando concentrarme, en que verdad hablo como un imbécil, tengo que aprender a hablar mejor, mira, estoy bailando con él, y lo he dejado mareado, le he hecho el bailecito, le he hecho el puto baile de Shakira aquí, bueno, por ahí yo no voy, no voy a ir por aquí abajo, alguien me ha disparado, me ha disparado mal, hay que tener huevos para dispararme con la puta flecha, y aquí que es, hay que ir a la puta hoguera, por favor, hay que ir al atajo para la hoguera, y ya perdí mis vidas, ay, la vida es dura, Z la vida es demasiado dura, pero más dura es mi verdura, pero más dura es la verdura, ok, joda, joda es como estar de broma, verdad es como es joda, es broma, oh no, si es eso, verdad, ok, si era por aquí, aquí, había un truco, si le pegabas a la cola del dragón, si le pegabas a la cola del dragón, te daba una espada, creo, te daba una espada, bien tocha, más gruesa que la polla del niño jord, y el niño pony, porque no he mejorado para nada, bueno, sabes que voy a ir a mejorar, aunque me vuelvan a matar, porque si me vuelven a matar, y no he mejorado, de verdad, me voy a sentir, que soy el imbécil más grande, que el planeta ha tenido, no es por aquí, de verdad, me quiero cagar, no era por aquí, ¿por dónde era? entonces, ya me he perdido, acabo de estar en el cuerpo, para mejorar, y ya me he perdido, ¿qué? era aquí, era aquí, efectivamente, era aquí, no me mato, no, no me mato, si me vean, de verdad, si ahora el otro que tiene de uso, el otro que tiene de uso, no sé la verdad, tiene otro uso, aparte de, de como de estar de bromo, ¿qué otro uso tiene? no sé, no se me ocurre, joda, como molestar, algo así, como molestar a alguien, digo yo, la verdad, fui para abajo, y por estar, soy un despistado, la verdad, soy un, soy un, soy un mierda, la verdad, fui abajo, y no me jure, una party bro, es una fiesta también, como vamos de, vamos de joda, vamos de fiesta, ok, aquí se mejoró el personaje, vitalidad, vamos a ver que nos subimos, me quiero subir vitalidad, muy es, muy esencial subirse vitalidad, para que no me maten, de un sonrido, quiero subir, creo que voy a ir a, a fuerza, así que me voy a subir, estas dos, vámonos de joda, vámonos de fiesta, ok, me gusta la verdad, lo voy a comenzar a usar, vámonos de joda, y como, como le dicen ustedes, a, a fumarse un porro, cuál sería, la manera argentina, de decirme, quiero fumar tremendo leñón, ahorita, en vivo y en directo, cuál sería el equivalente, por aquí, aquí le voy a hacer esta, a chuparla, cabrón de mierda, te lo he explicado, te lo he puto explicado, por favor, atácame, si, así, exactamente, eso es lo que quería hacer, por favor, ahora sí, te lo he explicado, así se hace la patada, no sé cómo le ha hecho la patada, ok, ah, ok, así se hace, me ha costado tantísimo, averiguar eso, y era la manera más sencilla, para hacerlo, no sé si lo mío, tiene nombre, la verdad, porro, yo creo, no me acuerdo, ah, le dicen igual, entonces, lo siento, pensé que le iban a tener, una forma especial, de decir, no he visto, la puta rata estaba ahí detrás, me acabo, por favor, la rata, esquivó el ultra instinto, y se esquivó todos mis ataques, la puta rata de mierda, lo he muerto como siete veces ya, y apenas acabo de comenzar, pero me están dando hasta para llevar, y me quiero morir, me quiero arrancar los testículos, me quiero arrancar los putos testículos, hola, no, estos son, están rotisimos, me acabo, me siguieron la encerrada, me encerraron, me quiero morir, la verdad, me quiero morir, por favor, déjame ir, por favor, te chuparé el pene, por favor, no me quiere dejar ir, bueno, estoy fuera, uy, por favor, por qué me tienen que hacer esto, soy un cristiano, y exactamente, estoy comiendo pene, estoy comiendo pene, y me quiero morir, bueno, ocho veces, y me he muerto en este juego, ya, le voy a hacer un parry, todo guapo, así se hace el puto parry, para estudiar, a chuparla, cabrón, a puto chuparla, sé que va a ser el pivac en la cara, y ahora sí, no quiero tomar eso, y, qué bonito muerto, me siento orgulloso, de lo que he logrado, en este país, la verdad, de lo que he logrado, en este videojuego, bueno, aquí es simplemente, spamear el botón de ataque, la física de los cadáveres, son una cosa, muy perturbadora, la verdad, muy tétrica, y por qué era que me gané el mod, yo no sé si lo merezco, sinceramente, claro que lo mereces aceptar, por favor, no digas eso, lo ganaste, es porque, fuiste la primera persona, que me siguió, y lo aprecio, y además, me cae súper bien, y eso es lo que importa, en esta vida, por aquí no es, por aquí me reventaron el culo, es por aquí, aquí, eso es bello, eso es bello, qué increíble, bueno, bueno, es la que me viene, ahí adelante, la verdad, tengo miedo, de acercarme a ella, pero, a que no hay huevo, a que si los hay, viene alguien, pensé que era el puto toro de mierda, que venía, a chuparla, y ahora, a esto creo que no le puedo hacer parro, pero le puedo hacer esta, que increíble, el ataque más absurdo, el que acabo de hacerme aquí, soy un meme andando, la verdad, todo está mal, y, si, ahora si viene, ahora si viene, claro, me quiero, me quiero ir, me quiero ir, de aquí, me permite huir, ya, por favor, porque no le puedo hacer, como era que hacía el ataque, una patada de mierda, me van a matar, me van a matar, como un aname de mierda, soy un imbécil, la verdad, por favor, pégale una patada, y que la chupa, así mismo, a eso me refería, me voy a esconder aquí, voy a tomar eso, y ahora si, ahora si, no, no me quería caer, soy un meme, estoy muerto, estoy muerto, ah, bueno, no me ha visto, jeje, aprovecho, entonces me voy para acá, a que le doy, bueno, permiso, permiso, que me van a reventar el culo, cobro, porque ha decidido, atacarme justo, en ese momento, y se cura también, yo me quiero curar, te vas a curar, ahí en la cara de tu abuela, hijo de puta, no me cago en tu, déjame ver qué dice, permítame, ya te leo, que me están queriendo dar por culo, y efectivamente, me dieron por culo, qué barbaridad, me dieron por culo, qué dice, solo fuimos de tres canales, yo creo, uno que estaba borrado, otro que está inactivo, y uno que no sé cuál fue su destino, como sea, no tengo tanta experiencia, ah, pero tienes un poco de experiencia ya, aunque sea, tienes un currículo, tienes currículum y todo, es que aquí, hasta los enemigos más endebles, te tocan un juego, hasta los enemigos más endebles, te tocan un juego, casi me matan, puto notas de mierda, un rando, un enemigo rando, de los más básicos, casi me mata, porque te mando mensajes tan largos, no, pero está bien, aprecio la conversación, la verdad, la buena plática, la buena charla, la verdad es que, lo estoy haciendo, horrible, y estoy muerto, me van a matar, me van a matar aquí, que cago, bueno, para que he venido aquí en pocas paladas, hay una escalera por ahí, todavía sigue, estoy muerto, es imposible, quiero ir a agarrar aquello, pero me voy a morir, me voy a caer, me voy a reventar las rodillas, y me voy a partir la cara, o tal vez no, ahora, como me doy la vuelta, sin morirme, como mod, creo que puedo hacer una pull, mira, la verdad, no tengo ni idea, no tengo ni idea, supongo, supongo que sí, ok, ¿quién hay aquí? yo creo que sí, después veo, yo creo que, yo me imaginaría que sí, la verdad, yo supondría que sí, la verdad, me sorprendería, si no, ¿quién hay aquí? aquí vuelvo, donde está el toro de miedo, pero como mato el toro, es imposible que lo mato, es imposible que lo mato, entonces, bueno, ya voy a, creo que voy a dejar de guardar, soul, solita, entonces, ya que lo voy a dejar, voy a aprovechar a hacer esto, por favor, 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 y el golpe te lo lleva, ahí está, el golpe que me llevo yo, cabrón, el golpe me lo llevo yo, bueno, creo que, es suficiente por hoy, de dark souls, ya comí pinga, como un desgraciado, comí pinga, como un puto desgraciado, vamos a ver, como lo veo, lo que me va a costar esta serie, la verdad, y aquí me salgo, uff, me dejaron rojito el culo, me han dejado rojito, lo que barbaridad, y aquí me hinMO,